Tenemos datos, tenemos novedades de lo que está ocurriendo con el precio de la luz. Rubén Sánchez, consumidores de Facua. La evolución ahora mismo del recibo en lo que sería el año, ¿qué dato manejáis? Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mal. El año ya sabemos que empezó con Filomena y se disparó el precio de la luz para un usuario medio, en torno a los 80 euros y medio el recibo. Luego en febrero parece que la cosa se tranquilizó y fue la única bajada interanual que tuvimos en el año, con un recibo de en torno a 62 euros. En marzo, abril, mayo, se han continuado dando subidas importantísimas y esto que vemos en junio, que es una auténtica barbaridad, es la suma de lo que estaba ocurriendo, de lo que las eléctricas han hecho en las últimas semanas, que todavía es más raro esa forma de inflar el precio, más este modelo tan extraño de tarifas por horas donde nos dicen que podemos ahorrar, pero a la vez nos plantean que de lunes a viernes solo a partir de las 12 de la noche. Como decía Fernando hace un momento, en todo caso habría que adelantar el horario valle, el horario menos caro, a las 10 de la noche, para que la gente que puede dedique parte de ese tiempo a lavadoras, planchas, lavadaquillas, etc. Pero en cualquier caso, las eléctricas son las principales responsables de lo que está ocurriendo y el gobierno tiene que tomar muchas más medidas. Vamos por partes, si te parece. Primero, el primer dato que te pido, ¿sigue subiendo el precio de la electricidad? Sigue subiendo. Sí, hoy por ejemplo no tenemos un precio distinto, en hora valle casi 14 céntimos, 18 en hora llana, 30 céntimos, todo esto con los impuestos incluidos, en la hora punta. Y fíjate que hace un año, en junio de 2020, el precio era de en torno a 11 céntimos, 11 céntimos y pico por cada kilovatio hora que consumíamos. Y eso hoy no lo tenemos ni en hora valle, ni en la hora más barata tenemos los 11 céntimos de hace un año. Otra pregunta que te hago, el gobierno ha puesto en manos de competencia de la Comisión Nacional de la Competencia que investiga las eléctricas por si están manipulando el precio de la electricidad. ¿Esto cómo es? Es decir, se les dice, miren ustedes a ver, ¿cómo pueden estar manipulando el precio de la electricidad si es que lo están haciendo? ¿Qué es lo que hay que analizar? Hay distintas fórmulas, una de ellas sería un pacto, que es bastante raro que aquí se esté dando, otra sería alterar el funcionamiento del mercado, alterar el que se pongan en marcha determinadas centrales que fabrican energía barata, que esas no funcionen. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso Iberdrola, que multó con varios millones la CNMC hace ya años. Hay distintas formas de manipular al alza el precio de la energía, jugando con el formato de subasta marginalista que tenemos en España. Nosotros llevábamos una semana diciendo que competencia tiene que abrir una investigación, no la estábamos planteando por gusto, los subidas que hemos visto en la electricidad son un tanto anómalas y ayer la ministra Rivera se sumó a eso trasladando una petición formal a competencia. Al menos hay que investigar, hay que darle medios a competencia para que investigue y ya se verá. Pero por otro lado, en España tenemos un problema histórico, estructural, desde los tiempos de Aznar en cómo se configuran las tarifas y el gobierno lo que tiene que hacer es intervenir más en el precio, tomar más medidas que puedan reducir el recibo. Lo hizo hace una semana, lo sabemos, mil millones de bajadas en beneficios caídos del cielo, sobre todo para Endesa y Iberdrola, hay que hacer muchas más cosas. Rubén, ahora mismo de seguir así, el recibo de la luz de junio, ¿cuál sería en comparación con otros meses? ¿En qué nivel estaríamos? Pues estaríamos en el tercer recibo más caro de la historia, con los datos de los siete primeros días del mes, unos 86 euros es lo que no sale a nosotros para un usuario medio que no hubiera cambiado hábitos, y es difícil cambiar hábitos en cualquier caso, más allá de, en lugar de poner la lavadora a partir de las seis de la tarde, hacerlo un rato antes o hacerlo a partir de las diez de la noche, pero siempre antes de las doce, es complicado cambiar hábitos y tampoco es que vayan a producir una gran reducción en la factura eléctrica. Es el gobierno el que tiene aquí la capacidad de intervención mucho mayor, y hay que recordar que nos dijeron a finales del 19 que nos iban a bajar el precio de los primeros kilovatios hora de cada factura, y de eso no se ha vuelto a hablar y hay que hacerlo, y que tiene que ampliar el bono social para muchísima más gente, no para mucha, sino para muchísima más gente a la que hay que darle la posibilidad de ser considerado consumidor vulnerable y que pueda, por su, digamos, nivel de ingresos, acceder a ese bono que es un descuento en la factura. Puede ocurrir, se está planteando en el debate, el hecho de que el gobierno, digamos, que aplica una medida que hace que las eléctricas bajen en bolsa, pierdan cientos de millones, y se investiga así como reacción en el mercado eléctrico lo que tenemos es, pues ahora os vais a enterar, y ahora tenemos un nivel de especulación que puede hacer que suba el recibo. ¿Esto hay que investigarlo? ¿Ha podido ocurrir eso o es descabellado? ¿Es imposible que eso ocurra, que se pueda manipular? No es en absoluto descabellado, de hecho los expertos en el sector eléctrico con los que nosotros hablamos nos plantean que es muy probable que se haya dado algo en relación al anuncio del gobierno, hace dos viernes, inmediatamente después, un fin de semana, con tarifas más altas de lo habitual. ¿Ha sido casualidad? Bueno, las eléctricas tienen mucha facilidad para manipular, a veces fraudulentamente, a veces no, el precio al alza, y eso es lo que tiene que investigar competencia. ¿Qué es fácil que las pille? Es muy difícil. Competencia no va a pillar alegremente un cártel o una práctica irregular en un mercado, y así porque sí, y se ha dado. Si las eléctricas hacen cosas raras, sobre todo lo reflexionan mucho pensando que va a ser muy, muy complicado que las vayan a trincar con las manos en la masa. Ha ocurrido tres o cuatro veces en nuestra historia el hecho de que se hayan alterado los precios fraudulentamente, incluso con posible delito contra el mercado y los consumidores de por medio. Hay una causa en estos momentos contra Iberdrola, ya ha declarado algún alto cargo de la época de Rajoy, el ministro Soria, en breve va a declarar otro alto cargo en esa causa, donde Facua es la acusación particular, pero insisto, aun habiéndose dado una maquinación fraudulenta, no es fácil que la CNMC sea capaz de pillarla, de detectarla y de multar. ¿Cuántas eléctricas de las grandes, de las grandes, las que digamos tienen más poder ahí en España? Bueno, Endesa y Iberdrola están a la cabeza. La tercera es Naturgy, y luego las demás son empresas a distintos niveles. Las que más fuerza tienen en el mercado de la generación, sin duda son en primer lugar Iberdrola, Endesa y una vez más en tercer lugar Naturgy. Luego tienen su parte en el mercado de la comercialización, donde la inmensísima mayoría de consumidores están en una de esas tres, o en las filiales que dan tarifa PVPC. En cualquier caso, hoy yo he recibido alguna llamada, seguro que muchísimos espectadores también, de un comercial de una eléctrica, diciéndonos algo así como vaya lío la que se está montando, lo que ha hecho el gobierno, la culpa es de ellos, te vamos a ayudar, con nosotros vas a abaratar el recibo. Es todo mentira. Están intentando que nos vayamos o nos quedemos en una tarifa de mercado libre, ajena al PVPC, al precio semirregulado, y con eso lo que van a hacer es inflarnos todavía más la carga en el sector eléctrico, en lo que se refiere al precio del kilovatio hora. Hay que evitar estar en mercado libre, hay que quedarse o volver al PVPC, lo dan comercializadoras de referencia impuestas por el gobierno. No es la salvación al problema, no vamos a recibir una factura muy barata, pero al menos no va a ser tan cara como las que nos encontramos siempre en el mercado libre. Rubén Sánchez, consumidores de FACOA, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con el precio de la luz. Gracias, buenas tardes. Un abrazo.